Como sabéis estos días no podemos salir de casa, así que se me ha ocurrido hacer un vídeo distinto a lo que hacemos normalmente, que sea si merece o no la pena comprarse un coche eléctrico en 2020, así que si queréis vamos a descubrirlo. Antes de comenzar con el vídeo os quiero comentar que también tenemos cuenta de instagram que se llama arroba diegosoria-v donde podéis encontrar contenido exclusivo que solo subo a la cuenta de instagram, así que os recomiendo que me sigáis. Ahora si vamos a empezar con el vídeo, antes de empezar os quiero comentar que esta es mi opinión, seguramente hay gente que tenga otra opinión distinta a la mía y os animo a que pongáis vuestra opinión en los comentarios. Lo primero que vamos a hacer es que os voy a dar unos requisitos que yo creo que todos los propietarios de coche eléctrico tendrían que seguir estos requisitos. El primero sería tener un punto de carga donde sepamos que siempre vamos a poder cargar, me explico, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro garaje privado donde sabemos que siempre vamos a poder cargar nuestro coche eléctrico o también, por ejemplo, si en nuestro trabajo tenemos posibilidad de cargar nuestro coche eléctrico pues también valdría. Lo que me refiero con esto es que si por ejemplo no tenemos un sitio fijo donde cargar, es decir, no tenemos ni un punto de carga en nuestra casa ni un punto de carga en nuestro trabajo, es muy difícil poder tener un coche eléctrico, aunque se puede. Os voy a dejar un vídeo por aquí arriba donde nuestro amigo Sebas nos contó cómo hacía él para poder cargar su coche eléctrico y no tenía ni punto de carga en casa ni podía cargar en su trabajo. El segundo requisito que os voy a dar es que tenemos que mirar el trayecto diario que nosotros hacemos, es decir, por ejemplo, si tenemos que hacer nosotros 200 kilómetros al día, algunos coches eléctricos nos pueden valer pero algunos otros no, me explico, por ejemplo, un Nissan Leaf de 40 kilovatios hora que tiene aproximadamente unos 250 kilómetros de autonomía, nos podría valer, pero yo os digo que no os lo aconsejo, ¿por qué? Porque ese Nissan Leaf puede tener 250 kilómetros de autonomía el primer año y en las mejores condiciones, pero imaginaros, se pone el día a llover, hace unas temperaturas muy bajas y tenemos un poco de degradación de la batería. ¿Qué pasa? Que tenemos alto riesgo de quedarnos tirados, así que siempre os recomiendo que tengamos un margen de autonomía de que nos da el coche a nuestro trayecto que vamos a hacer diariamente de unos 70 kilómetros aproximadamente por los imprevistos que puedan surgir. Pero sí, también luego hay coches destinados para ciudad y luego hay coches destinados para hacer recorridos largos, por ejemplo, el Seat Mi eléctrico que lo estuvimos probando, que también os dejo por aquí el vídeo, no es un coche diseñado para hacer largos recorridos, 200 kilómetros, pero sí que es un coche perfecto para hacer recorridos de 40 kilómetros, 50 kilómetros e incluso un poco más por nuestras grandes ciudades, me pareció un coche bastante bueno. Luego hay otros coches como puede ser el Hyundai Kona 100% eléctrico que ya nos podría valer para este tipo de recorridos, porque el Hyundai Kona 100% eléctrico nos puede dar hasta una autonomía de unos 480-500 kilómetros de autonomía, que si hacemos 200 kilómetros al día que muy poca gente hace tanta distancia diariamente, nos valdría perfectamente ese coche. Conclusión, os recomiendo que miréis antes la autonomía real, no la autonomía que nos dice el fabricante, porque a veces es mentira, la autonomía real que tiene el coche y la necesidad que nosotros tenemos diariamente en nuestro recorrido. Y el último requisito sería tener en cuenta nuestro presupuesto, lógicamente todos tenemos un presupuesto para a la hora de comprarnos un coche, si tenemos menos de 15.000 euros va a ser muy difícil encontrar un coche eléctrico, entonces seguramente habrá otras alternativas como puede ser un coche híbrido o si no tenemos más presupuesto un gasolina. Pero bueno, también hay coches más económicos como puede ser el Seat Mi eléctrico o el Opel Ampera que actualmente son los dos coches eléctricos más baratos del mercado que a lo mejor nos podrían valer. El Opel Ampera lo podemos conseguir en torno por 15.000 euros, 14.000 euros y el Opel Ampera lo bueno que tiene es que nos da mucha flexibilidad. Quiero decir, el Opel Ampera tiene un motor, una batería eléctrica que nos puede dar unos 70 kilómetros de autonomía en 100% eléctrico y luego tiene un motor de gasolina que no empuja al coche, lo que hace es regenerar batería para poder empujar el motor eléctrico y con ese motor de gasolina, ese generador de gasolina podemos hacer infinidad de kilómetros con nuestro coche 100% eléctrico. Y la otra alternativa sería el Seat Mi 100% eléctrico que parte de los 18.000 euros aproximadamente si conseguimos las ayudas de estado que actualmente no tenemos porque ya ahora se ha paralizado todo con el tema de la pandemia veremos a ver dónde llegan las ayudas para el coche eléctrico pero bueno parte de los 18.000 euros y es un coche muy recomendable, os dejo por el vídeo por aquí donde probamos el Seat Mi 100% eléctrico. Así que hasta aquí los requisitos para poder tener un coche 100% eléctrico. Y ahora me preguntaréis, Diego y si cumplimos todos estos requisitos ¿ya podemos tener un coche eléctrico? Pues ahora viene la segunda parte del vídeo. Si cumplimos estos requisitos ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Lo que tendríamos que tener en cuenta son nuestros viajes ocasionales, por ejemplo en verano nos vamos todos a la playa saber dónde podemos cargar nuestro coche eléctrico y cuánto tiempo tenemos que esperar a cargar. Para eso os recomiendo la mejor aplicación para encontrar los puntos de carga de los coches eléctricos que se llama Electro Maps y ahí podréis ver todos los puntos de carga de España y casi del mundo que puedes encontrar para tu coche eléctrico. Entonces vamos a poner en el caso de por ejemplo de que nos vamos a ir de Madrid a Valencia en un coche eléctrico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero es que tenemos que salir con la batería al 100% de nuestra casa para llegar lo más lejos posible. Lo segundo, ver gracias a Electro Maps qué puntos de carga hay en nuestro camino y qué puntos de carga no nos valen todos. Tenemos que conseguir un punto de carga de 50 kilovatios porque porque los de 50 kilovatios son los más rápidos que nos consiguen carga del coche en aproximadamente depende del modelo en 30 a 40 minutos. No podemos conseguir un punto de carga de 7 kilovatios porque a lo mejor nos podemos tirar 9 horas cargando a nuestro coche que nos es inviable así que tenemos que ver siempre los puntos de carga de 50 kilovatios. Hay empresas ya como Iberdrola que están empezando a instalar puntos de carga por ejemplo en Madrid, Valencia ya está casi cubierto porque Iberdrola ha puesto un cargador intermedio donde podemos cargar. Además el precio es bastante asequible a 0,30 kilovatio hora. Hacer unas cuentas si 0,30 kilovatio hora por 40 a 60 kilovatios hora que tiene aproximadamente la batería de un coche eléctrico pues ahí podéis ver más o menos lo que os va a salir hacer ese viaje en coche eléctrico. Si ya tenemos el cargador tenemos que ver la autonomía que tiene nuestro coche eléctrico y con la autonomía que vamos a llegar al destino. También es verdad que todos los coches no cargan más rápido de 50 kilovatios por ejemplo el Renault Zoe puede cargar a un máximo de 50 kilovatios aunque el punto de carga sea de mayor potencia no va a cargar más rápido. Si el punto de carga es de 350 kilovatios pero el coche carga 50 kilovatios te va a dar lo mismo cargar en un punto rápido de 50 kilovatios que en un ultra rápido de 350 kilovatios. Luego como sabéis también hay algunas empresas como pueden ser Tesla que tiene sus propios puntos de carga repartidos por toda la península como son los superchallers de Tesla. Estamos hablando de que nosotros no nos compramos un Tesla. Si nos compramos un Tesla pues no tenemos ningún problema. Ponemos en el navegador dónde queremos ir y el propio coche nos va a decir dónde tenemos que parar en sus superchallers. Así que si compramos un Tesla no tenemos ningún problema ni tendríamos que hacer todo esto que os he comentado. Pero si no tenemos un Tesla pues sí, nos metemos en Electromaps, miramos qué cargador nos viene mejor, qué compañía es porque luego suelen ser de distintas compañías, Ciberdrola, Repsol, de distintas compañías, Endesa, de todo tipo y tenemos que ver dónde podemos cargar y cuánto tiempo vamos a tener que cargar. Luego ya hemos cargado, seguimos con la ruta. Tenemos que cargar un poco más siempre porque siempre lógicamente nos tenemos que mover por el destino. Si vamos a Valencia pues tendremos que movernos por Valencia. Os recomiendo que siempre os quedéis en un alojamiento donde nos ofrezcan un punto de carga aunque sólo sea un enchufe tradicional para poder cargar vuestro coche eléctrico. Así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado. Antes de nada ponerme en los comentarios qué os parece el vídeo y si pondríais vosotros algún requisito más o pondríais algún requisito menos. Comentármelo por los comentarios. Para acabar si no os queréis perder ni un solo vídeo solo tenéis que darle al botón rojo de suscribiros y os saldrán todas las noticias que tendremos por el canal. Darle un pedazo de like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.